Pedimos perdón Máquina de ser feliz Plateada en un mar Remotamente digital No tiene que hacer bien No tiene que hacer mal Es inocencia artificial Pero esa persona Se ha desgastado Hay tanta gente sola Como tanta gente llora Con forma de un pez Al mar está derramé No sé si la busqué No sé si la pedí O simplemente estuvo allí Un día se me fue Ese día yo volví a reír Y la felicidad No existe en soledad La máquina no puede dar Y se paga sola Solo después de morar La máquina de ser feliz Hay tanta gente sola Otra gente llora La máquina de ser feliz La tiene el papá La tengo yo La urgenza paga sola Sale después de orar Hay tanta gente sola Hay tanta gente llorar El aire se apaga sola Sale después de orar Imagina de ser feliz Hay tanta gente sola Hay tanta gente llorar ¡Gracias!